Con el respaldo de Producciones ERA FAME Y Mercurio Producciones Internacional Renaciendo la voz y el sentimiento De tu chinita andina Norma Laura Siempre por Pindiaquia Dice Son los chéveres de Huancaderica Con el arpa de Edgar Berlito El violín de Alexis Rivero Eso La batería, la percusión de Fran Chirote Y el bajo electrónico de Dixon Así gozamos Así gozamos Rodolfo Canampa Chuntaco Nos vamos allá, escucho Eso Bailando, bailando, gozando, gozando Eso, 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 eso Canta Chinita Canta Chinita Dice Matamecito Cariño Quiero mojo en tus brazos Y con cariño para Nayeli y Benito La familia de Mercurio La familia de Mercurio Producciones Internacional Eso Que baila y que goce esta noche Con la voz De nuestra Chinita Sentimiento Para todo el Perú Eso Pájarino 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 ¡¡¡+,,,,,,, ¡,,,,,, con,,,,, puch,,,, con, el mcul,!,!" Pájarino 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 P的時候 Pári nano Vous Puchcanino Pon h,,,, con, el ,, pul, do, da, seä... Pájarino 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 Pujcanino En los Estados Unidos Para Alejandro Escobar Añorando nuestra música Azo Para los guancabellanos En Europa Para nuestros compatriotas en todo el mundo Siempre con nuestra música Enarbolando los colores rojo y blanco Así Azo Yo no tengo padres ni madres Yo no tengo padres ni madres Yo soy hija de la malaba De la malaba Nacido Con cariño Para la señora Rosa Guamaní Vamos Alex y Riveros Hecha Parañato Riveros Dice Amanezco 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 Dando vueltas Como el río Dando gritos Como el viento Amanezco 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 Dando vueltas Como el río Dando gritos Como el viento Solo camino de casa en casa Caras buenas Caras malas Así habrá sido mi destino Así habrá sido mi destino Solo camino de casa en casa Caras buenas Caras malas Así habrá sido mi destino Así habrá sido mi destino Vamos a zapatear, vamos a bailar esta noche A ver, dos Bailando, bailando, gozando Eso, 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 eso Unita más, unita más Dos, 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 tres, tres, eso Una jarana, jarana guancabelicana Para todo el mundo Canta, chinita, chinita andina Mariposita, maliciosita Mariposita, maliciosita ¿Quién te ha dicho que soy casada? ¿Quién te ha dicho que soy velada? Mariposita, maliciosita Mariposita, maliciosita ¿Quién te ha dicho que soy casada? ¿Quién te ha dicho que soy velada? Solterita ¿Dónde está la solterita? A ver ¡Ey! ¡Han! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! Unita más Canta, chinita, canta de corazón No estoy casada No estoy casada No estoy casada No estoy velada Soy solamente enamorada Soy solamente enamorada Soy solamente enamorada Enamorada No es casada por si acaso ¿Dónde está la solteras? Goza, goza ¡Eh! 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 ¡Esa voltecita! ¡Fíjense! Así se goza y se canta Mára maquillas chai A tu luz, paz, chenata, guagalpí Amo, hojas, vaya, chinita Eso, eso Zapatea, zapatea, baila y goza Eso, eso, eso Uy, uy, uy Ya no puede, ya no puede, ya no jala, ya no jala Cuidado con las congainas Eso Pero yo me voy a tiñaquia Si o no, chinita Y cantando, gozando Malicia, 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 cuchcacni Malicia, 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 cuchcacni Y volvemos a los escenarios Con tu chinita endina Gracias a Producciones Era Mame Eduardo Rojas A seguir triunfando Yo no soy casada y aguaru waganaypa Yo no soy casada y aguardo a ganar, vengo solterita, camia y suan, vengo solterita, camia y pusan, vengo solterita, camia y pusan, vengo solterita. Y ahora, vamos a bailar todos, a ver, vamos, eso, 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 hecha, así, 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 una muertecita, media muertecita, ahora, 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 que rico, así. Así se baila, así se goza pájaro, así se baila, así se goza pájaro, para robar corazones pájaro, para robar corazones pájaro. Así se baila, así se goza pájaro, para robar corazones pájaro. Renaciendo nuevamente el sentimiento y la voz de tu chinita andina, con estas canciones de puro corazón. ¡Ay, qué rico! 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 Así, señoras y señores, tu chinita andina, normal aura, nuevamente en tu corazón.